Anillo de maluigin en pupilas pequeñas El anillo de maluigin puede ser de 6.25 y 7 milímetros de diámetro. Usualmente se emplea el menor porque es más fácil de implantar y de extraer, reservando el de mayor tamaño para casos especiales, tales como el síndrome del iris flácido. El anillo es de polipropileno y puede ser implantado a través de una pequeña incisión de 2 milímetros o algo mayor. No precisa más incisiones extras que si eran necesarios al emplear retractores de iris con ganchos. Actualmente se emplea la segunda generación de anillos que son más flexibles y a la vez más resistentes, pero muy delicados para el iris. Caso 1 Inserción y extracción del anillo de maluigin. Inserción del anillo El anillo viene con un inyector apropiado para favorecer su inserción y su extracción. Después de realizar la incisión accesoria, la principal, y colocar viscoelástica en cámara anterior, coloco el anillo de maluigin en el inyector. Introduzco la punta del inyector en la cámara anterior y coloco el enganche anterior en el borde del iris. Muevo hacia atrás el inyector y coloco los dos enganches laterales sobre los márgenes del iris. Retiro el inyector dejando libre sobre el iris el último enganche, que coloco con un manipulador, en este caso con un gancho de Szynski, aunque habitualmente es preferible emplear un manipulador con terminal en forma de botón tipo Lester o Kluhen para que no se escape. Con el anillo se consiguen pupilas casi redondas. Es un implante de forma cuadrada con cuatro clips circulares similares a sujeta papeles que proporcionan ocho puntos de fijación al iris con una dilatación pupilar circunferencial bastante uniforme. Suaviza el contacto con el iris y por ello son menos probables las lesiones del esfínter que con otros retractores. Realizo toda la cirugía y una vez implantada la lente intraocular procedo a la extracción del anillo. Extracción del anillo. Libero primero el enganche anterior y luego el posterior que quedan sobre el iris. Con un gancho de Szynski libero primero el enganche anterior. Empleo un manipulador con terminal en forma de botón. Para retirar el enganche posterior empleo un manipulador en forma de botón. Usualmente libero los enganches laterales, pero en este caso tomo el enganche proximal con el inyector y lo extraigo directamente. Se debe extraer cuidadosamente todo el viscoelástico. Caso 2, como en el caso anterior, realizo la incisión accesoria, la principal y luego introduzco el viscoelástico en la cámara anterior y debajo del iris. Coloco el anillo en el inyector. Inserción del anillo. Introduzco la punta del inyector en la cámara anterior y coloco el enganche anterior en el borde del iris. En este caso, el resto de enganches queda sobre el iris. Con un gancho de Szynski coloco el enganche lateral derecho en el borde del iris y a continuación el enganche lateral izquierdo. Empleo un manipulador con terminal en forma de botón para colocar el enganche proximal. Son muy finos, menor de un milímetro, y por eso es menos probable que causen iris en tienda y con ello se reduce la posibilidad de atrapar el viscoelástico debajo del iris y evitar aumentos de la presión postoperatoria. Extracción del anillo. Con un gancho de Szynski retiro el enganche anterior, a continuación el lateral izquierdo, después el lateral derecho y por último el proximal. Ha quedado todo el anillo libre en la cámara anterior. Introduzco la punta del inyector en la cámara anterior, cojo el enganche proximal y extraigo el anillo con facilidad. Limpio la cámara anterior con la cánula de irrigación-aspiración. El anillo de Maluigen lesiona y distorsiona menos el esfínter que los ganchos individuales. Es más fácil de colocar que de extraer. Mantiene bastante estable la cámara anterior durante la cirugía.